Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar Ahora saco lo que pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va Solo así me arrancaré de ir la ilusión, de querer y no saber cómo volar Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par Un ladrillo camuflado, si botezo vuelvo a procurar Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más Ella insiste y ya no me puedo negar, tiene gente que me cobra y que se va Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me baja el mar Solo se arriba para ver Si ya te puedo quitar, si ya te puedo quitar Solo se acerca para ser La que no puedas acabar Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par Un ladrillo camuflado, si botezo vuelvo a procurar Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar El bajón se abre El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más Ella insiste y ya no me puedo negar, tiene gente que me cobra y que se va Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me baja el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!